Las autoridades dieron a conocer el plan para que los productos ecuatorianos en el exterior sean más competitivos. La principal preocupación del gobierno es mantener las fuentes de empleo que genera el sector exportador ecuatoriano. Como objetivo inicial y final, el mantenimiento del empleo en los sectores afectados por una no renovación definitiva de la TPDA. Sobre el abono tributario, las autoridades aseguran que no se requiere una reforma legal, sino una reglamentaria que consiste en un certificado tributario y un certificado negociable. En caso de que la empresa decida optar por el certificado negociable, esto tendría que ser solicitado y aprobado por el SRI y emitido por el Banco Central del Ecuador. Se insiste en que los beneficiarios deberán cumplir con la competencia relativa del mercado en relación al arancel. Vamos a medir en qué medida la no renovación de la TPDA afecta a un producto determinado en relación a sus principales competidores. Otros aspectos del programa de mejora competitiva son reforzar la logística y el transporte para que los productos ecuatorianos exportables reduzcan sus costos. Según las autoridades, uno de los productos más afectados por la no renovación de la TPDA es el brócoli. Pero el sector de brócoli sí tiene dos problemas a la vez. Una alta concentración en el mercado norteamericano, una fuerte competencia de países centroamericanos que entran sin arancel al mercado norteamericano y obviamente un arancel muchísimo mayor. En 15 días, el mecanismo de abono tributario entrará en vigencia luego de la reforma al reglamento que se enviará el miércoles próximo. Verónica Rivas Neira, Ecuador TV, su televisión pública.